Bueno, buenas noches. Martica, no sé de qué testimonio me hablas, entonces te lo quedo viendo para la próxima. Si me acuerdo o me entero de qué testimonio me hablas, con gusto te lo envío. Listo, entonces... Voy a arrancar. Ya son las 9 de la noche. Ya estamos acá, pues, 31 personas y pues esperemos a que el resto de personas se conecten a lo largo de la conferencia. Pero bueno, la cita y felicitaciones para los que ya están conectados, pues era a las 9. Bueno, Sergio, veo a Elizabeth, veo a Cristina, Andrés Páramo, Andrés Yudex. Bueno, chévere, chévere, Iván desde Ibaguín, Laurita Vergara. Bueno, ya muy bien, los felicito por estar conectados. Y bueno, arranquemos y arranquemos. ¿Quiénes de ustedes estuvieron en mi entrenamiento que se llamó Prioriza o Agoniza? ¿Quiénes de ustedes estuvieron en el entrenamiento virtual que hice un domingo hace un tiempo que se llamó Prioriza o Agoniza? ¿Alguno de ustedes estuvo? Pero ojalá hayan estado, si no, pónganle a Andrés Yudex. Bueno, hay varias personas que estuvieron. Bueno, en ese entrenamiento yo hablé del por qué es tan importante como persona desarrollarse y pues para mí, cuál era la base de la felicidad. Bueno, vamos a hablar un poquito de eso antes de estar en materia de agenda, porque lo uno tiene que ver con lo otro. Ya te vas a dar cuenta cómo es la vaina. Bueno, ¿por qué una agenda? Bueno, ahí está el tema de Prioriza o Agoniza. Y ahí está el tema del secreto de la felicidad. Bueno, los que han estado en esa conferencia y los que estuvieron en Aprenda a Hacer Su Agenda hace 20 días. Para mí, ¿cuál es el secreto de la felicidad? A ver si sí estás estudiando lo que escuchas o si simplemente estás asistiendo a estas conferencias a poner oído y no tomas nota y no apuntas y no estudias. A ver, uis, ¿cuál? Para mí es el secreto de la felicidad. Me voy a poner a cargar aquí el computador mientras ustedes responden. ¿No se acuerdan? Imagínense. Bueno, para que anotes, porque así como estás anotando en las conferencias presenciales, en las virtuales también deberías tomar nota. Porque las cosas así a ti se te olvidan. Y bueno, pilas con el tema. El secreto de la felicidad, mi gente linda, para ser como ese bebé que usted está viendo ahí en pantalla, bien risueño y bien hermoso, es el progreso. Usted tiene que estar en constante progreso. Usted todo el tiempo tiene que estar en una constante evolución. Y bueno, esa evolución para mí no solamente tiene que ser en términos de negocios. Esa evolución no tiene que ser para mí solamente en términos de, por ejemplo, educación. Que tú te graduas del colegio y después haces una profesionalización, maestría. Tiene que ver en todas las áreas de la vida. Como tú estás progresando en todas, todas esas áreas de su vida. Pero para eso, ojalá pues así estás cuando yo vuelva y repita la conferencia de prioriza o agoniza, es necesario que tú te subas los estándares. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez te exijas más. Que cada vez te visualices como una mejor persona en todas las áreas de tu vida. Y yo te voy a contar ahí por encima casos de éxito que yo he tenido en mi vida debido a diferentes cosas. Entonces el primer caso de éxito que yo tengo es un mejor estado físico y un mejor estado de salud. ¿Listo? Yo me subí mis estándares y aún en día, cada mes, cada dos meses, cada tres meses, le pongo nuevas metas en cuanto al término de salud y sobre todo en la parte física. ¿Cuánto ejercicio estoy haciendo? ¿Listo? Es un tema bien, bien importante. Otra cosa en la que te tienes que poner metas cada día más altas, cada día mejorar más, es en el hábito de la lectura. Porque bueno, acá en Colombia, lastimosamente, la estadística es que nos leemos dos libros al año por persona. Imagínate esa estadística tan bajita. Bueno, yo hacía parte de esa estadística, yo era los que aportaba cero libros. Oye esto, cero libros al mes en Colombia. Yo no leía nada. Hoy en día, cambié mis hábitos y me leo entre dos y tres libros al mes. Y bueno, eso fue bastante, bastante chévere. Subir mis estándares en cuanto a la lectura. Porque a mí también me pasa. Un amigo mío que fue hace poco a Inglaterra, él me contaba que en los metros, mientras la gente va en el metro, la gente va, vea, leyendo y leyendo libros. En cambio, cuando usted se sube aquí a un bus de transporte público, cuando usted se sube en Colombia, por lo general en Latinoamérica, un transporte público en Bogotá, por ejemplo, el Transmilenio, yo me fijo así alrededor y por lo menos la mitad del bus va chateando. Y la otra mitad del bus va, como digo yo, jetiada, va así con la boca abierta, sentados en esas sillas, dormidos. Y yo, bueno, pues allá ellos si quieren, a mí me sentían, pero es que si usted lee en Transmilenio, se le van a dañar los ojos. Y yo le digo, ¿y a la gente que chatea no se le dañan? ¿O qué? Pero bueno, Iván, yo leo de pie, te cuento. Y en Transmilenio, y cuando está así bien lleno, lo que hago es inventarme lo que sea para tener el libro acá, me agarro con esta mano. Bueno, yo hago maravillas para poder leer en Transmilenio. Y bueno, leer es malo en cualquier transporte, así es. Pero todo el mundo chatea y lo critican a uno por andar leyendo. Pero bueno, pilas, porque para mí además a la gente que va chateando, la letra es más chiquita y se le dañan más los ojos. Pero la gente, cuando lo ven a uno leyendo, le dicen, oye, se te van a dañar los ojos. Pero dígame, ¿a cuántos de los que van chateando le dicen lo mismo? A ninguno. Bueno, la cultura es una cosa que es así, pero tremendo, tremendo, tremendo. Y Sergio, audiolibros, ¿con qué nota, hermano? Pero leer es diferente a leer audiolibros. Pero bueno, también se vale, también se vale eso de leer audiolibros, pero mi recomendación es leer ese libro. ¿Listo? Entonces pilas con ese tema. Lo otro, hábitos en cuanto a la alimentación. Desde que, desde que vive hace dos años, que mis exámenes de sangre, hace tres años ya, me vieron que yo tenía triglicéridos, colesterol, bueno, una cantidad de cosas altos, y pues que mi familia hace una tendencia bien grande. El tema del azúcar alta en sangre, pues yo decidí cuidarme mucho más en mi alimentación. Y pues hoy en día lo hago mucho entre semana. Y pues, bueno, ¿quién conoce gente que entre semana se cuida? Y bueno, el fin de semana, hoy por ejemplo, hicimos un asado con mi familia y, bueno, me mandé media vaca, me mandé medio cerdo, morcilla. Pues bueno, hoy era el día de desjuicio que yo tengo y pues hago eso. Pero entre semana me empecé a cuidar un montón, un montón, un montón con la alimentación. Por ejemplo, con la familia. ¿Ustedes creen que dentro de mi agenda y dentro de mis metas está mejorar todas las relaciones familiares y mejorar el ambiente familiar? Bueno, sí estaba ahí metido. Y el tema, y el tema ahí es entonces que yo creé espacios. Y me inventé espacios en mi agenda para empezar a salir con nuestra familia a hacer cosas diferentes. Y pues hoy tuvimos un espacio de familia bien chévere, bien bacano. Y yo ya lo tenía planeado desde hace un mes, imagínense. Y pues bueno, ahí me di cuenta que funciona el tema de planear hacer cosas con tu familia. Este mes, además de eso, fui a comer con mi papá y pues fue una comida bastante, bastante bonita. Y también la tenía planeada desde el principio. Es un tema muy, muy chévere porque tú en todas las áreas de tu vida tienes que tener un equilibrio. Entonces, pilas, pilas. Y ahora que Oscar dice eso, te recomiendo un libro para la salud que se llama Cerebro de Pan. ¿Listo? Ese tema de ese libro es buenísimo. Ahí que Katherine también lo dice, yo le recomiendo también a la gente leer la Biblia. Aunque yo no creo, ni soy cristiano, ni católico, ni nada de esas cosas. La Biblia y los textos que algunos líderes escriben sobre el liderazgo, sobre el liderazgo cristiano, son muy, muy buenos. Entonces, pues, yo le recomiendo a usted que lea mucho de todo lo que pueda y pues de salud, de cosas. Hay que leer. ¿Listo? Esas dos personas que usted está viendo ahorita ahí en esa tarima, en esa mesa, están agarrándose la cabeza y haciendo cuentas. Imagínese, usted mensualmente tiene que subir sus estándares en cuanto a las finanzas. Y pues el jueves pasado usted tuvo aquí a una poderosísima, poderosísima líder traída de Venezuela que, bueno, nos enseñó los hábitos más importantes para tener unas finanzas exitosas. Bueno, hay gente que igual le importa un comino y pues usted los ve así todos los meses y todos los meses y todos los meses cogiéndose la cabeza, sumando y restando porque no se pone hábitos, ni metas, ni estándares en cuanto al dinero. Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito de ese tema. Póngase hábitos en cuanto a su parte espiritual. Para mí la espiritualidad, yo le estoy diciendo que haga alguna religión. Yo le estoy diciendo que desarrolle su parte espiritual. Sea como sea para usted la parte espiritual, usted tiene que subir sus estándares. Entonces, pues, no me voy a meter con ninguna religión, ni con ninguna meditación, ni ninguna cultura. Simplemente le digo que para usted ser exitoso en la vida y según mi experiencia, usted tiene que tener una conexión poderosa con lo que llama mi hermano, un ser supremo, un ser más poderoso, alguien por allá o algo que usted honra y respete. Y, pues, bueno, ese es el tema. Usted cada vez, para mí, debería mejorar esa parte espiritual, una conexión con el más allá. Entonces, pues, yo digo que eso debería pasar. Y, pues, bueno, no importa si la gente está de acuerdo o no. Yo simplemente le digo a la gente que es importante que usted desarrolle supremamente bien su parte espiritual, su parte de estar con usted mismo. Y, pues, en este caso, para mí, por ejemplo, es la meditación y unas cuantas cosas más. ¿Por qué? Porque lo que no se mide, no se mejora. Aquí la gente en este negocio, por ejemplo, en los casos que yo vivo, es, tía, pero es que yo hago lo que hay que hacer. Yo hago yo no sé qué. Yo, ok, buenísimo, chévere. Y cuéntame, ¿cómo te fue el periodo pasado con la herramienta 130 grados? Y la gente me mira así, vea. Me dicen, ¿qué es eso de la herramienta 130? Y yo, ¡ah, carajo! ¿No te ha llegado la información sobre esa herramienta de automedición? Para que tú midas qué tantas cosas estás haciendo bien o qué tantas cosas estás haciendo mal en tu negocio. Y me dicen, no, tía, no, ah, bueno, es más, hay gente que ya tiene la herramienta y no la llena. Pues, bueno, lo que no se mide, mi gente linda, no se mejora. Y tú te tienes que medir en todas, todas las áreas de tu vida. En el negocio, para mí, ¿en qué te tienes que medir? De 1 a 10, ahí como está esa manzanita, pues yo te digo, aquí la única persona, si tú dices, no, no, es que yo ya presento como un duro y yo necesito aprender más. Y si realmente en tu corazón tú sabes que eso es mentira, pues a mí, a mí no me importa. A mí, la verdad, como digo yo, no me importa un carajo si tú no sabes presentar. Pero andas gritándole al mundo entero que tú ya presentas, que tú ya prospectas, que tú, bueno, eres el mejor que te lees cuatro libros, que yo no sé qué. Y, bueno, el tema de la sinceridad contigo mismo es importante. Así que tú te vas a tener que calificar de 1 a 10 en todas estas áreas, tanto de tu negocio como de tu vida. Y, pues, yo no te voy a preguntar cuánto te pusiste. Ahí el único o la única que vas a ver si fuiste sincero o no fuiste tú. Y ojalá no seas como esa manzana que se pone un papelito ahí enfrente con cara de felicidad y sabe que por detrás se está diciendo mentiras o, pues, está triste o la vaina. ¿Cómo funciona el tema? En el proyecto, o sea, la gente que está en este negocio, la gente que está en Oriflame, para mí, se tiene que medir en esas siete áreas. Y hace poquito hubo un entrenamiento de un invitado especial que se llamaba Camilo. Y, bueno, ¿quién estuvo en el entrenamiento de ese pelado? Donde ese pelado nos mostró un asterisco. Entonces, tú con esas siete áreas de la vida, más una adicional que él puso que se llama crecimiento personal, tienes que hacer un asterisco. O sea, haces las cuatro, o sea, cuatro así y te pones las cuatro así y te va a quedar un asterisco. Y vas a hacerle rayitas de 1 a 10 a esas rayitas que hiciste. Y en la primera vas a poner prospección. Y, bueno, te va a salir que en prospección, conociendo gente, citando a la gente a las reuniones, estás en un 4. Y pones cuatro. Lo mismo con presentación, de 1 a 10, ta, ta, ta. Y eso te va a dar a ti una figura en forma, pues, la idea es que al final tú estés en 10 en todas y te dejas un círculo o un asterisco bien, bien bacano o lo que sea. Pero, bueno, hay gente que tiene, por ejemplo, unas muy afuera y, ¡fum!, de repente se mete para aquí adentro porque en algunas no es muy, muy buena. Entonces, pilas, en estos siete aspectos es que te tienes que calificar y, además, meterle el tema que metió Camilo que a mí me parece clave que se llama crecimiento personal. Porque este negocio, al tratarse de gente, tú no puedes andar pensando que la gente aquí son signos pesos. La gente son seres humanos. Y tú tienes que aprender a crecer como ser humano y aprender a valorar y entender a las otras personas. Y, bueno, ¿quiénes estuvieron el sábado aquí en Bogotá en ese poderoso, poderoso entrenamiento que nos dio el coach César Ramírez? ¡Uf! Vieran lo que yo aprendí en ese entrenamiento sobre mí, sobre la forma de ser de los seres humanos y, bueno, una cantidad de cosas con la mirada. ¡Uy! Bueno, una cantidad de cosas, la kinestésica. Bueno, César tiene una información impresionante y, bueno, toca ese tema hacerlo importantísimo. Y, bueno, ahí está, ahí está el tema de lo de qué te debes medir en este proyecto. Y, bueno, de los que están acá y saben, esos siete pasos, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman esos siete pasos? Mientras paso, mientras paso a la siguiente. ¿Cómo se llaman esos siete pasos? ¿El qué de acción? Ah, bueno, imagínate. Tienes que aprenderte esa vaina. Y si no has escuchado el plan de acción... Muy bien, Lalita. Mira, si tú has escuchado el plan de acción, en Esfuerzos Integrados está mi plan de acción. Y en el canal de Grace Fajardo, Oriflame, está el plan de acción de la líder tremenda, tremenda líder, Danielita Pinzón. Así que, párale, bolas, y escúchate esos planes de acción que son poderosísimos. Ahora, la gente, aquí en este tema, te va a decir, bueno, pero es que yo soy empleado y ¿cuántas horas le tengo que dedicar? Ahora, para mí, tú te tienes que tomar este negocio Oriflame en serio. Y si tú tienes un negocio, si tú tienes un empleo, además de esto, deberías estar dedicándole de 15 a 18 horas semanales. Si realmente quieres un negocio próspero y quieres la libertad financiera, que en estos negocios se ofrece, porque la gente aquí pretende ganarse 5 millones de pesos y simplemente trabajando 4 horas a la semana, pues yo te digo, viejo, estás, estás, pero bien loco. Y aprovechando un paréntesis, te voy a botar un tipo de cierre que usa Eric Worley en su libro GoPro. Es decir, tú estás en esta conferencia y no te has leído aún GoPro de Eric Worley, te cuento que es un libro que te tienes que leer, es la base, y bueno, te vas a dar cuenta que él, en ese libro, te va a hablar de estos 7 pasos que yo te estoy hablando. No lo digo yo, lo dicen los grandes líderes de la industria. Y bueno, ¿cómo funciona ese cierre? Ese cierre le dice a la gente, bueno, ¿cuántos que tú te quieres ganar en este negocio? Y la gente dirá, 4 millones cada 21 días. Ok. Y tú la segunda pregunta que le dices es, bueno, ¿y cuántas horas a la semana estás dispuesto a trabajar para ganarte esos 4 millones de pesos cada 21 días? Entonces la gente te dice, no, mira, yo quiero trabajar nada más 5 horas por esos 4 millones de pesos. Y tú, bueno, ok. ¿Y en cuánto tiempo o cuántos meses vas a trabajar conmigo de la mano para lograr después esos resultados de los 4 millones si trabajas 5 horas a la semana? Y me dicen, no, mira, te van por ahí en 3 meses. Y yo le digo, bueno, viejo, definitivamente este negocio no es tuyo. Porque dime aquí en confianza si tú estás en Oliplane. Si tú le dedicas 3 meses de tu vida, 5 horas a la semana a este negocio, tú te vas a ganar 4 millones de pesos. ¿Sí o no? Yo diría que no. Entonces yo le digo al amigo mío, bueno, amigo, mira, definitivamente este negocio no es para vagos, este negocio no es para gente que no quiera trabajar esto en serio. Y si tú le vas a dedicar 5 horas, solo 3 meses, prefiero que ni siquiera entres al negocio. Porque lo que te vas a llevar es una sorpresa y te vas a entristecer cuando, pues cuando mires esta vaina y no te dan los resultados. Entonces pues, viejo, no arranques. Yo le he dicho a mucha gente que no arranque antes de que me pasen la tarjeta de crédito. Porque bueno, ahí te cuento tu dato. Yo no uso el crédito así muy seguido, que digamos, yo cierro a la gente en tarjeta de crédito, débito o efectivo. Y ahí le envío el aceite a la gente y le digo, bueno, ya tengo tu tarjeta, dime, vas a trabajar y hacer lo que hay que hacer. La gente toma la decisión. Porque muchas personas no están dispuestas a hacer lo que hay que hacer. Sin embargo, si la persona te dice, 2 horas y me quiero ganar 500 mil pesos y voy a trabajar 9 meses, pues tú le dices, bueno, eso sí puede ser posible. O que le dediques bien de cada 2 horas a la semana y te quieras ganar 500 mil, se puede. Entonces pilas con ese cierre. Esas 3 preguntas son poderosísimas. Porque tu prospecto mismo va a tomar la decisión de cuántas horas le va a meter a cambio de cuánto dinero y a cambio de cuánto tiempo a lo largo del tiempo. Esa serie es poderosísimo, poderosísimo para saber si la gente va a estar firme o no en este negocio. ¿Listo? Entonces en esas 8 áreas, incluyendo las 7 que estás viendo ahí, más crecimiento personal, es que te tienes que medir. Y para mí, crecimiento personal está, ahorita te voy a hablar en qué, en todas esas áreas de tu vida que para mí tú deberías programar. Ahora, ¿qué programar en mi negocio, Tian? Yo le digo a la gente, bueno, lo único número uno que tienes que programar en tu negocio es dos espacios mínimo de una hora cada uno para hacer seguimientos de nuevos clientes, antiguos clientes, personas morosas y agendar nuevas citas para conseguir ese tremendo, tremendo negocio. Tú deberías dedicarte mínimo, 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 dos horas a la semana, una hora cada espacio diferente para agarrar tu lista y tirar teléfono y agendar y agendar y agendar y agendar solito. O sea, esto es un tema que tienes que hacer solito. Y pues bueno, si tú eres de esos que da créditos, probablemente en ese horario, pues te va a tocar llamar a la gente a cobrarle plata. Yo por eso es que digo, qué mala mera andar cobrándole a la gente y pues la cultura en Latinoamérica es que es de mala paga. Entonces, pues, yo personalmente hago el negocio de contado y lo que hago es tú conseguir buenos clientes, conseguir personas que vos, mira, este periodo salió, yo no sé qué, papá, papá, quieres comprarlo, sí o no, no, chavo, ok, chavo. Pongo mi siguiente cliente. Por eso es que tú tienes que tener muy clara la lista de tanto tus clientes fieles como tus clientes futuros, como la gente con la que vas a hacer este negocio, los líderes a los que les vas a presentar esta gran oportunidad y ahí agendarlos. Y pues bueno, si los vas a llamar es porque también tienes claro el tema de la agenda, sabes en cuándo y en qué momentos vas a hacer oricloin. Entonces, mi recomendación es que para poder llamar tú ya tengas claro en tu agenda semanal, es más, quienes hoy ya se sentaron a hacer llamadas para agendar citas o desde la semana pasada tienen citas agendadas para esta semana porque la gente lo que espera es a que sea lunes. Ay no, yo llamo, yo llamo el lunes, yo no trabajo, yo no trabajo los domingos, olvídate, los domingos son en familia y pues a mí este negocio me va a llevar a cambiar la vida de mi familia, pero yo los domingos no llamo porque los domingos eventos de tu ciudad a los eventos grandes a los eventos de nivel tres, cuatro o cinco como lanzamientos de catálogo o entrenamientos, a mí pues yo tengo un chat estamos empezando a crear con una profesionalización y un hábito de generar reuniones constantes a la semana entre semana y pues en Bogotá si tú vives en Bogotá tú sabes ya ojalá y si no te han duplicado pues te cuento que todos los miércoles de seis a siete en Santa Bárbara hay un entrenamiento y todos los miércoles de siete a ocho hay rojo pues eso es un tema que está liderando un equipo de jóvenes y bueno tiene un costo y otras cosas pero ya eso siempre existe siempre existe es más y ahora en adelante en Santa Bárbara los martes de nueve a diez de la mañana yo voy a tener un entrenamiento totalmente gratuito para los que quieran ir pues espero el martes a las nueve de la mañana allá en la oficina y pues si tú por ejemplo en tu ciudad no Tian pero es que en mi ciudad Oriflame no hace eventos bueno si tú te crees líder pregúntate a ti mismo y mírate hacia la cara y dite ¿soy líder o no soy líder? ¿qué carajos haces esperando a que Oriflame haga el evento de ciudad semanal incapable en tu ciudad para que arranques? para mí así te llegue una persona así te lleguen dos personas tú deberías tú deberías ya estar arrancando a ser esa persona que lidera que lidera el de la vaina en Bogotá la vaina en tu ciudad perdóname si vives en Barranca por ejemplo como vive Margelli como vive Bella pues tú deberías estar haciendo el tema de tu ciudad y deberías empezar a convocar a las personas y no esperar a que la gente haga las cosas por ti porque si eres líder eres una persona que toma acción y hace las cosas si eres un seguidor pues seguirás esperando por los próximos 5 o 10 años a que Oriflame arranque con eso y pues tu negocio se va a estancar y si tú te leíste el audio de la semana de la semana pasada que se llamaba el ABC del éxito de Conchita Vargas Lugo te diste cuenta que hasta las personas más exitosas o bueno si te leíste el libro que tanto le recomiendo a la gente de Haciendo que su primer círculo funcione Randy Gage te das cuenta que ellos son promotores de eventos de ciudad donde la gente se reúna y pues si tú quieres un negocio exitoso tienes que empezar a hacer ese tema y bueno así es la vaina tú tienes que empezar en Cúcuta en Santa Marta en Siena en Cartagena donde sea que te encuentres a empezar a crear ese evento de ciudad semanal que no se cambia por nada el mundo y es cíclico y es cíclico y es cíclico y bueno espérense porque de pronto les voy a tener una sorpresa quiero comprar un streaming para que a nivel nacional se presente y se haga lo mismo que se está haciendo en Bogotá mientras la gente se forma como líder entonces ustedes van a estar citando a la gente le dan click a una vaina lo proyectan y desde Bogotá con una buena cámara y un buen software para transmisión en vivo hacemos las capacitaciones a nivel nacional para que tú generes el espacio no es que pase como hoy tú le dices a la gente conéctese no 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 tú tienes que citar a la gente a un espacio y tú como líder solo vas a obtener el link y eres la única persona que va a poder transmitir esa vaina para que tu gente se obligue a ir porque si tú como líder le pasas el link a la gente pues la gente se queda en su casa cascándose las amígdalas como digo yo y pues no asista al evento masivo de ciudad así que espérense yo creo que en un mes ya tenemos ese tema listo y pues ojalá si tú eres un líder líder poderoso o crees o quieres ser un líder poderoso de tu ciudad o tienes un enlace pues pídeme mi celular al final de la conferencia yo te lo doy para que anotes y estés pendiente de cuando va a ser el lanzamiento de ese tema ok sigamos un audio de aprendizaje al día imagínate no has bajado mira vuelvo y te lo repito tú en tu celular tienes que tener una aplicación que se llama iVox te la acabo de escribir ahí y además tienes que seguir un canal que se llama Academia un sistema educativo poderosísimo que se está generando a nivel nacional para la profesionalización en network marketing de la gente de Oriflame pues Academia viene de Academia Oriflame lo unimos y bueno se llamó así super chévere y cuando tú buscas en iVox ese link ese nombre de Academia en este momento te van a aparecer más de 20 audios está por ejemplo la ro que hizo Alain el jueves pasado bueno esa ro ya está colgada ahí te va a aparecer por ejemplo mis presentaciones te va a aparecer la presentación de Daniela te va a aparecer la capacitación que hicimos el sábado quienes que se conectaron ese sábado virtual poderosísimo que hicimos a nivel nacional que capacitó Iván Daniela y Randy Guerrero esos tres audios ya los tienes disponibles para oírlos a través de esa aplicación y pues si me preguntas lo mínimo que tú deberías estar escuchando al día es un audio y si pues bueno no tienes la capacidad de de oírte un audio pues por lo menos óyete uno a la semana el audio de la semana por ejemplo óyete el audio de la semana el audio de la semana ahoritica se llama Bye Bye Mente Mediocre de Jürgen Klarik búscalo y escúchalo porque ese es el audio de la semana ojalá pues oyeras más de un audio al día porque eso te va a llevar tu cabeza a otro nivel y pues la otra cuando la gente me dice que se me van a dañar los ojos leyendo en Transmilenio pues yo les creo entonces yo lo que hago es ponerme mis audífonos de vez en cuando y en vez de ir leyendo voy oyendo un audio en Transmilenio y pues de mi casa a la oficina de Oriflame en términos de caminar llegar al Transmilenio y llegar yo me demoro entre media entre media hora y 45 minutos y en vez de irme oyendo reggaetón en vez de irme oyendo música ir oyendo noticias que no sirven para un carajo pues yo me voy oyendo audios y esa es mi realidad yo me voy oyendo audios todo el tiempo mientras voy transportándome de un lugar a otro en la ciudad de Bogotá porque yo prefiero llenar de información en mi cabeza que llenarla de reggaetón pues yo no sé ya tú tomas la decisión si quieres oír música o quieres meter la información a tu cabeza lectura a la semana mínimo tenías que debes estar completando dos horas de lectura a la semana y bueno ¿cómo van con el libro del periodo? es más tú ahí sentado ¿sabes cómo se llama el libro de este periodo? si no sabes el libro de este periodo ya te lo van a empezar a escribir las personas que ya se lo están leyendo ahí en el chat y deberías estar por lo menos en este momento así como yo en la mitad del capítulo 6 y bueno mira Esperanza Rey los nuevos profesionales los nuevos profesionales ah ¿y en qué capítulo van? ya van a ir como por la mitad del 6 imagínense ya van a ir como por la mitad del 6 o del capítulo 6 ojalá vayan ya por ese tema ¿y cómo lo logras? leyendo dos horitas a la semana prográmate el bloque de una hora a cada día o prográmate por ejemplo 20 minutos cada día que sean 10 minutos en la mañana y 10 minutos en la noche y con eso tú ya deberías estar leyéndote aproximadamente un libro o un libro y medio casi dos por periodo entonces es un simplemente programar con tiempo ese tema sexto deberías hacer una hora de fuerza eso es un espacio donde te reúnes con todo tu equipo hacer llamadas de nuevas citas ¿por qué? porque en este negocio sin citas no hay paraíso tú tienes que estar agendando 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 con toda con toda y hay gente que le da miedo llamar y tú tienes que entender esa vaina aquí hay personas a las que les da miedo llamar nunca han llamado y bueno cuando tú haces ese espacio donde pones música medio duro motivas a la gente la vez pasada el sábado el sábado como si fuera muy lejos ayer aquí en Bogotá yo reúno a algunas personas que están trabajando conmigo a las 9 de la mañana en un lugar para hacer la hora de fuerza en esa hora lo que hacemos es el que más agende se gana algo cuando yo tengo por ejemplo catálogos yo les digo bueno el que más agende se lleva estos 10 catálogos pero este sábado ayer lo que hicimos fue una vaca de 5 mil pesos por persona habían 40 mil pesos si no estoy mal en esa vaca ¿sí? y yo les dije el que en esta hora agende más se va a llevar los 40 mil pesos y bueno éramos como unas 7 personas haciendo citas y ese tema de 7 personas haciendo citas una hora nos dio un resultado de 36 citas o sea en ese periodo de tiempo sacamos 36 citas con esas personas imagínate que tú fueras el líder de esa organización y tú eras liderados ahora de fuerza y debajo tuyo tu gente y tú hayan generado 36 citas para el negocio dime si no tendrías un negocio bastante exitoso y bueno ahí hay una persona que yo admiro y ahí está conectada ella se llama Deyanira y bueno Deyanira ustedes la ven esa Deyanira medio tímida a veces le da como penita a la vaina y pues Deyanira ese día agendó 5 personas y antes no agendaba ninguna en la primera vez que hicimos la hora de fuerza 0 en la segunda vez que hicimos hora de fuerza 1 y en la tercera vez que hicimos hora de fuerza 5 dime si para esas personas que les da miedo llamar sirve o no sirve que hagas ese espacio y pues bueno ahí te das cuenta que una persona tímida que le da miedo llamar empieza a cogerle cariño al tema de llamar y pues bueno tremendo tremendo porque yo era feliz cada vez que Deyanira me decía otra yo era muy bien Deyanira te felicito y ella me regalaba a cambio una sonrisota así bien grasa grande y yo bueno que nota que mi Deyanira hermosa que le está metiendo tanta candela a este negocio esté empezando a agendar y hacer que las cosas pasen gracias a un espacio donde en conjunto estás haciendo llamadas con tu gente entonces reúnete con tu equipo una vez a la semana a hacer nuevas citas y finalmente séptimo deberías estar haciendo un tema que se llama dos reuniones o ro en casa ojalá en la noche porque la gente sigue haciendo este negocio en el día estamos acostumbrados y venimos de una cultura que empezó a hacer este negocio en el día y les digo la venta directa funciona muy bien en un día pero el negocio en network marketing como decía un amigo mío el prime time la franja más importante de las redes de mercadeo está de 6 a 10 de la noche ¿y por qué? porque en ese momento ¿tú qué prefieres? gente empleada que pueda pagar tu consumo cada 21 días o gente desempleada que no pueda tan fácil pagar el consumo cada 21 días yo personalmente prefiero firmar empleados yo personalmente le tiro a firmar gerentes a firmar gente dura porque esa gente ya es influyente pero si la gente tiene un empleo dime ¿a qué hora sale del trabajo? 5 6 a veces 7 de la noche y tú andas haciendo el negocio de 10 de la mañana a 5 de la tarde y pues bueno mi recomendación mi gente linda es que empieces a hacer el negocio en las noches y empieces a apoyar a tu gente en reuniones en sus casas en las noches pues bueno ese es el tema dos reuniones ojalá con el nuevo si sobre todo es nueva la persona haz que haga reuniones en su casa la persona se va a sentir más en confianza de estar en su cueva que lo lleves a otro lado a que la persona esté tímida pues la persona en su casa se va a sentir bien invitar a su familia o a sus invitados a su casa en sus primeros días va a ser poderosísimo ¿listo? entonces ahí se acaba con esta última con ese octavo paso el tema de que programar en mi negocio 4 horas a la semana para ventas o reclutamiento de clientes y la gente me dice uy como así tiene pero si a mi me andan diciendo que deje de vender pues yo te digo una cosa yo Sebastián Rodríguez después de venir de un evento poderosísimo que se llama el Mastermind uno de los eventos más grandes de redes de mercadeo en el mundo donde van los líderes de todas las compañías y te capacitan o sea imagínate no solamente los líderes duros ahí por ejemplo yo me acuerdo muy bien que yo no estaba todavía en Oriflame y ahí se subió una señora que se llamaba Julie Guzmán no sé si has oído hablar de ella y en ese evento se subió su esposo también bueno no me acuerdo como se llamaba el esposo pero el tipo es ex ministro de pesca en México y pues bueno ese señor era bien influyente la persona que firmó a Julie y a su esposo Ramón mil gracias la persona que firmó a esos dos bueno se forró en billetes se enloquecieron y bueno esa red de esas personas es una luna locura y yo te digo una cosa tú tienes que empezarte a enfocar en traer de esos duros y enfocarte en traer y reclutar clientes cómo funciona el tema de bueno esas personas que te cuento estuvieron allá en tarima y pues esos son dos duros duros de Ori Flame así es el porte y el calibre de las personas que se paran en esa tarima está Randy Gage está Art Jonas esta gente poderosísima de la industria bueno ahí dijeron Randy Gage fue el que dijo muy puntualmente y en su libro su primera haciendo que su primer círculo funcione él lo dice y dice escrito yo me he ganado millones de dólares en esta industria pero no se compara con los millones de dólares que me he dejado de ganar por no construir una base sólida de clientes yo wow entonces ese tipo dijo cuando tú te devuelvas a tu país olvídate eso de 3 a 5 años eso que nosotros estamos en el mejor momento eso de que aquí no vendemos no lo promuevas más con tu equipo si tú quieres un negocio exitoso enséñale a tu gente a vender y enséñale a tu gente que la estabilidad y la solidez del negocio se lo van a dar las ventas te digo una cosa si tú consigues un líder en network marketing tu negocio va a estallar así pum y lo he dicho muchas veces y lo quiero reiterar ojalá cada vez que yo me pare aquí virtualmente a nivel nacional porque tú despegas tu negocio y llegas a un punto de ventas altísimo pero ponle que por alguna X o Y razón esa persona se va de tu negocio y se lleva una línea poderosísima se lleva una gente una cantidad de personas y tu negocio empieza a caer por todos esos líderes que ya no están trabajando en el negocio si empieza a hacer una decadencia en ventas ese golpe ese totazo ese suelazo dependerá lo fuerte del número de ventas porque bueno te digo una cosa si cada una de esas personas que se fue por ejemplo para una pirámide de bitcoins pero le enseñaron a sus abuelitas y a sus tías y a sus amigos que tenían que cuidarse la piel y que tenían que comprar jabones con ellos que les salían más barato como Nori Flame esas personas se van a bañar con criptomonedas virtuales pirámides de bitcoins o se van a seguir bañando con Nori Flame la respuesta es que se van a seguir bañando con Nori Flame por ende cuando tú llegas y haces eso y empiezas a caer tú llegas a una base y esa base te la dan los clientes esa base te la dan los clientes entonces para le bolas a ese tema tienes que estar construyendo clientes fieles a la marca clientes que ya tú ni siquiera les tengas que decir que compren porque ellos solitos son los que hacen el pedido y pues bueno así es que tu negocio se hace exponencial con líderes y sólido con clientes entonces cuatro horitas a la semana tú deberías dedicarte a vender y pues yo todos los meses todos los periodos te estoy armando unos paquetes que te mando ahí por Whatsapp y si no te están llegando me escribes ahorita a mi celular y te los hago llegar unos paquetes de preventa buenísimos en donde son un shampoo y un dedo pies 45 mil pesos tú llamas a tus amigos viejo ayúdeme con mi emprendimiento cómpreme un dedo pies un tema para que a usted le vuelan rico los pies y cómpreme un shampoo para la cabeza se le mide 45 mil hágale pues tú cuelgas y ya vendiste y así te vas creando una base de cuentos bien bacana ese es el tema y si no te están llegando esos temas Luis Luz ahora yo mando mi celular y ustedes me escriben por Whatsapp por favor porque no me voy a poner a guardar ahorita celulares y el tema es ese tú tienes que vender y bueno lo que vamos a hacer es que ahora les vamos a poner un código único a esas cosas no tienes que digitar todos los productos sino que con un solo código tú pones enviar y con eso haces el pedido imagínate ese tema te voy a facilitar la vida impresionante y también gracias a un líder tremendo que está en Ibagué vamos a empezar a gestionar ojalá en un futuro en unos 4 o 5 meses esa es mi visión que tú puedas ganarte el diferencial y que la gente te pueda pagar los pedidos a ti con tarjeta de crédito la gente te paga el precio full con tarjeta de crédito y la idea mía es que Oriflame de una u otra forma te ayuda a que esa comisión se te vaya para ese tema si no te han llegado esos kits que yo armo de venta al final te doy mi celular y me escribes por Whatsapp y lo otro me quedan 20 minutos para decirte ah bueno mira conéctate los martes a las 8 y media en esta sala los jueves a las 7 de la noche para la RO y los domingos para los entrenamientos no dejes de venir a los entrenamientos virtuales que estamos haciendo ok bueno perfecto áreas para medir en tu vida inteligencia financiera inteligencia emocional liderazgo y relaciones interpresionales o como lo vimos este sábado en Bogotá inteligencia relacional o inteligencia social familia pareja salud y alimentación ejercicio y deporte crecimiento personal espiritual educación y tu trabajo si tu trabajas deberías ponerte metas como yo en tu trabajo ¿cómo funciona el tema? para tu agenda tu deberías sentarte y poner por ejemplo invitar a comer a tu familia si vives en otra ciudad llamar a tus papás por Skype entonces ponte citas para hacer eso en Skype preguntar por algo por Wiscrim mal Whatsapp bueno preguntar por algo Whatsapp pregúntale a tu familia en que está hace cuánto no te enteras en que en que que hace tu papá en tu trabajo o que hace tu mamá en tu trabajo llama a tu familia mándales mensajes lindos a tu familia y regálales cosas a tu familia ahí si tu eres casada hace cuánto fue la última vez que le hiciste una sorpresa así bien bonita a tu esposo o bien bonita a tu esposo eso es bravo la gente se casa y se olvida que a uno le gustan las sorpresas y que a uno le gusta que lo consientan bueno yo veo una cantidad de esposos y esposas que su vida se les volvió una monotonía y ninguno de los dos hace un carajo por sorprender al otro con algo chévere bueno ya sabes agéndate y programa en tu agenda y programa el billete porque eso te va a costar para que invites a hacer algo chévere a tu pareja invita a hacer algo nuevo algo diferente algo bonito que a esa persona le guste ahora si a la persona no le gusta jugar bolos y a ti te gusta jugar bolos pues no la lleves a jugar bolos porque ahí te estás dando gusto es tú llévala a hacer algo a tu esposa o a tu esposo o a tu novia o a tu novio que le gusten a ellos y sácale tiempo en tu agenda y programate y que ese día lo hagas para que ese día sea cierto y pues bueno pilas con ese tema ¿por qué te lo digo? ahora ahí está pareja mira ahí está me salté un poquito el tema de familia y pareja ah miren ahí Patricia puso mi celular para que lo vayan guardando gracias Patty Patty puso el celular pilas entonces tú invitas a comer a tu pareja la invitas a cine planes que les gustan regalos escribir cartas ¿hace cuánto no le escribes una carta a tu esposa o a tu esposo? bueno saca tiempo dentro de tu agenda en vez de andar viendo televisión en vez de andar haciendo el negocio Oriflame dedícate un espacio de tu vida escribirte una carta a tu esposo o a tu esposa o bueno en fin a esas otras cosas yo por ejemplo sé que a mi novia le encanta ir a cine y pues a mí el cine no me gusta tanto pero matamos dos pájaros de un solo tipo porque a mí las películas de Rápido y Furioso sí me gustan y pues entonces fuimos a cine vimos la película de Rápido y Furioso y bueno nos fuimos a una sala bien bien bacana una sala donde bueno es una sala primera acá en Bogotá tú te recuestas te llevan la comida la silla bueno fue buenísimo el parche como digo yo o el plan quedó feliz ella quedé feliz yo y pasamos buenísimo pero yo tenía programado esa ida al cine o ese plan con ella hace rato entonces pues pilas porque tienes que programar tu agenda y tu vida salud programa tu agenda escuchar audios de salud yo todos los meses me escucho un audio de salud que me escuché este mes que acaba de pasar por ejemplo me escuché un un audio de cómo dormir bien o sea es un tipo que trabaja con Jürgen Clary que es de los líderes de Vialab de Jürgen Clary y él explica cuáles son los ciclos del sueño y da diferentes técnicas para que tú duermas mejor porque no sé si estés de acuerdo conmigo pero si la gente duerme mal tiene mala salud y tiene mal carácter y tiene mal temperamento y tiene muchas cosas que le pasan pues yo entendí que tú tienes que dormir bien para estar bien en salud entonces me escuché un audio de eso para dormir muy bien porque yo ya dormía bien porque yo sufría insomnio pero hoy en día duermo muy bien y pues si tú tú dices bueno no estoy durmiendo estoy durmiendo re mal tengo insomnio que desespero que mame y pelea y alegas y yo te digo y te pregunto bueno y cuando cuando has entrado a Google a San Google a San Facebook o a San Youtube a esos tres santos y les has preguntado cómo dormir bien bueno y te van a aparecer videos te van a aparecer recetas te van a aparecer tips para que tú aprendas a dormir bien y mejores tu salud y mejores tu calidad del sueño y bueno el audio que me voy a escuchar en la próxima es uno de un médico que me mandó mi mamá y uno que me recomendó Patricia Noguera la que escribió mi celular es una música que pues te sana o sea es un tipo que a través de sonidos sana a las personas y pues yo quiero oír cómo es el tema y pues quiero pues imagínate si puedo oír música que me sana en vez de estar oyendo reggaetón pues yo prefiero estar bien de salud y si eso me va a servir pues chévere y así es el tema tienes que pedir citas a control yo por ejemplo yo sé que yo estoy perfecto de salud yo estoy perfecto de salud yo fui el viernes pasado a la cita general de médico y le dije al médico viejo yo estoy perfecto pero necesito hacerme exámenes ta 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 y le saqué un listado de sangre así bien chévere hemoglobina ta 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 fructosamina una cantidad de exámenes que hay que hacerse para saber si estás bien o no de salud no esperes a estar jodido o jodida para ir al médico controla periódicamente ese tema pues obviamente tienes que programar esas citas yo por ejemplo tengo una vaina rarísima en los brazos es como piel de gallina y pues bueno cita al dermatólogo yo tengo por ejemplo hace rato no voy al odontólogo entonces ya programé cita para el 8 de mayo imagínense estamos a 23 yo desde la semana pasada programé el 8 de mayo mi cita a las dientes es más programé una cita al nutricionista venga le digo cuando el 9 de junio el 9 de junio yo ya programé una cita para el nutricionista para ver si lo que estoy comiendo me funciona o no imagínate no solo eso sino que ya como ya programé el tema el tema de cuánto me cuestan esas citas cuánto me cuestan las citas pilas que la salud es importantísima y tienes que andarte cuidando y tienes que andarte informando ahí vuelvo y te repito léete cerebro de pan que es un libro que te va a dar muchas luces probablemente le bajes al pan pero bueno pilas con ese tema ese tema es así bien chévere ejercicio y deporte qué días y qué ejercicio hacer ¿por qué? porque si tú hace tres años no haces un carajo de ejercicio y lo primero que haces es el primer día salir a trotar pues te va a doler todo y no vas a volver a hacer ejercicio ¿sí? entonces programate caminar por ejemplo si tú estás gordito o gordita o hace mucho no haces ejercicio pues programate hacer este tema yo hoy en día por ejemplo estoy ahorrando para poderme meter a un gimnasio y subir en masa muscular pero mi ejercicio del día es estirar yo hoy en día me estoy enfocando todos los días en la mañana y en la noche estirar porque bueno no sé si tú conozcas gente igual que yo que es más tiesa que un calao o sea ¿qué quiere decir eso? que yo no me yo me agacho a tocarme los los pies las puntas de los pies así estirando con las pardas de recta y no llego ni a los tobillos y eso hace que yo tenga un tema de ligamentos y de músculo muy fuerte y muy contradio y cada vez que juego fútbol me tironeo entonces pues el tema es que yo estoy estirando y haciendo ciertos ejercicios muy pequeños para mejorar mi estado físico porque yo sé que tengo un buen estado físico y cuando deje de llover pues voy a retomar mi bicicleta y bueno ese es el tema tú tienes que programar cómo es el tema y cómo haces lo de tu ejercicio cómo haces el tema para empezar a hacer ejercicio porque te voy a decir algo el ejercicio libera ciertas neuronas en tu cerebro de felicidad por ejemplo la dopamina es una de las que cuando tú haces ejercicio te pones feliz y bueno ahí te botó un dato eso has visto que la gente esa gente que anda fumando psicoactivos como la marihuana se vive riendo y vive totilla de la risa bueno eso es porque la dopamina anda en su cuerpo pues hay una forma natural y eficiente y bonita de generar dopamina para que tú andes así sonriente que se llama ejercicio hacer ejercicio si tú hoy en día no estás haciendo ejercicio mi recomendación es que por lo menos salgas a caminar 30-40 minutos ahí en tu barrio date una vueltica caminando no tienes por qué trotar eso va a hacer que tu corazón late más rápido eso va a hacer que tu flujo sanguíneo se mueva eso es como hacerte una diálisis diaria una limpieza de riñón de cuerpo de tú entonces tu sangre fluye fluye más rápido tu corazón bombea y con eso tú ya estás haciendo ejercicio y mejorando un montón un montón el tema de tu salud entonces programate para empezar de a poquitos a subir el nivel yo antes yo pesaba 82 kilos llegué a pesar y dejé de hacer ejercicio y después retomé el tema de ejercicio y bueno se volvió bastante chévere porque hoy en día aunque no hago ejercicio todos los días sí me preocupo por hacer ejercicio y estar bien como con el tema ¿listo? quinto alimentación programa qué días comer saludable y pues ahí está mira cita al nutricionista yo lo que digo lo hago y bueno yo sé que mis martes y mis jueves son absolutamente saludables claro los demás días de la semana de lunes a viernes yo procuro comer bien pero los martes y los jueves a mí se me atraviesa una empanada a mí se me atraviesa un heladito a mí se me atraviesa una chocolatina ayer y digo no gracias a mí no me interesa hoy ese tema pero por ejemplo un día como hoy a mí se me atraviesa lo que sea y yo me lo como porque hoy hay un día que no es saludable no he elegido mi vida saludable el domingo y creo que no lo voy a elegir nunca porque es que mi mamá cocina buenísimo y los domingos nos hace nuestros temas bien sabrosos y pues imagínate yo hoy en asado con toda mi familia y yo ahí no no a mí a mí hazme unas berenjenas mamá no 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 tenaz entonces pues hay días que tú tienes que elegir para comer muy 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 saludable y bueno que es comer muy saludable no sé huevos tibios que cojas tú frites los huevos solamente en agua que complementes en tus onces con por ejemplo onces saludables que en el almuerzo comas proteína muy poquito carbohidrato y ensalada en exceso vuelvas y te comas unas onces saludables y en la noche te tomes un wellness con una pequeña proteína y mucha ensalada por ejemplo ese día tiene que ser súper estricto y si te atraviesa un postre pues no te lo comas entonces pilas con la alimentación porque tu cerebro esto no se trata solamente de alimentar tu cuerpo se trata de alimentar tu cerebro ¿listo? IQ financiero ¿cómo es el tema del IQ financiero? tú tienes que aumentar tu inteligencia financiera todos los meses todos los meses ¿y cómo es el tema? yo que te digo yo anoto todos mis gastos todos los días y hoy domingo paso mis gastos a mi archivo de Excel de presupuesto y me doy cuenta cómo voy en el presupuesto si me pasé si no me pasé en qué me pasé y por qué me pasé yo soy súper estricto con el tema de manejar mi presupuesto es más tengo presupuesto y tú hoy en día ahí sentado no tienes un presupuesto de vida ya sabes tu primer meta tiene que ser ser el bendito presupuesto hacerlo tienes que hacer declaraciones porque se tiene que volver el dinero algo a favor de tu mente no seas de esos que dicen que es mejor ser pobre pero honrado no seas de esos que dice cada vez que ves a una persona en un carro así bien bien lujoso que ese fijo extraqueto no seas haz más honralo y gracias por tener ese carro y pasar enfrente de mí ojalá algún día yo sea igual honra a la gente exitosa estudia de inversiones yo todos los todos los meses estudio de inversiones ahí me llegó por ejemplo que uno puede invertir es un crowdfunding o sea fondos de inversión en donde la gente pone sus emprendimientos y tú puedes entrar a esas páginas revisar cuál te gusta y meter desde un millón doscientos en adelante para que gente emprenda y pues ellos te dan una parte de su negocio esa forma esa la reconocí por ejemplo esta vez que me investigué de eso otro amigo me ofreció la posibilidad de invertir en bolsa de valores con un portafolio mínimo de 15 mil dólares la vez pasada pues estuve mirando fidu cuentas y fondos de rentabilidad más bajitos y pues tú tienes que estudiar de inversiones tienes que por ejemplo si tú quieres aprender a comprar bienes raíces ni en algún futuro de tu vida ser dueño de apartamentos en arriendo estudia ya de eso para cuando tengas la plata sepas cómo y dónde y por qué se compra pero hay gente que no hace eso porque ni siquiera se visualiza invirtiendo lee biografías de gente exitosa o oye entrevistas yo por ejemplo en los últimos meses me he escuchado como siete entrevistas a Shakira esa vieja es exitosísima es tremenda tremenda líder y bueno lee libros de inteligencia financiera lee libros haciendo que los secretos de una mente millonaria padre rico padre pobre y oye audios de inteligencia financiera en youtube hay un montón de audios para que aprendas a hacer eso liderazgo y inteligencia emocional lo mismo lee libros oye audios asiste a seminarios yo por ejemplo este periodo que viene yo voy a ser voluntario en un seminario financiero yo ya fui al seminario de ese financiero ahora voy a ir como voluntario para repasar la información y pues activar la ley del dar o sea dar de mi servicio y mi tiempo para que otras personas aprendan espiritual ve a tu iglesia ve a una meditación ora lee libros por ejemplo como la biblia lee libros por ejemplo como el poder de la hora lee libros como los cuatro acuerdos lee libros que te lleven a desarrollar tu parte espiritual y lo mismo oye audios de ese tema ¿listo? así debe verse tu agenda al final de eso donde lo verde por ejemplo ahí dice seguimiento telefónico rodeo y flame santa bárbara equipo reunión virtual los martes y bueno ahí tú vas a empezar a agendar dependiendo de lo que sea tu agenda y así se te debe ver y si tú tienes negocios pues le pones otro color y así sucesivamente deberías tener una agenda clara eso es una semana pero deberías tener una agenda clara todos los meses y te voy a decir esto mira todos los domingos finalizando mes planea tu agenda del mes por ejemplo hoy es un día que yo ahorita me siento a planear mi agenda y probablemente me dé la una de la mañana haciendo esa valla pero hasta que yo no deje mi agenda del mes lista no me apuesto ¿sí? porque hoy todo el día lo estuve haciendo en temas familiares eso quiere decir que si tú miras el próximo 28 o 21 de mayo deberías tú estar volviendo a sentarte a hacer lo mismo y programar que el café con tu papá que el café con tu mamá que la comida con tu hermano que la comida familiar que salir a navegar en velero con tu hermano que salir a cine con tu esposo tu esposa tu novia tu novio que el arrobo que el tuner si vas organizando absolutamente todo y dejas full tu agenda de aquí al 21 de mayo o al 28 de mayo y pues pones por ejemplo el 8 el 1 de mayo que es festivo pues probablemente tú hagas o no el negocio pero ponte que el festivo te oigas un audio en la mañana de inteligencia financiera y bueno programas absolutamente todo y te pones metas y pues como te mides en eso pues de 1 a 10 igual que lo hiciste con lo del negocio de 1 a 10 te mides en pareja de 1 pues eso eso no es que tú le puedas decir a tu novia bueno amor y cómo es cuánto saqué este mes cuéntame cómo me fue de 1 a 10 pues tú no hagas eso tú más o menos sabes según cómo esté portándose la relación según cómo estén saliéndote las cosas pues cómo es el tema ¿no? pues ¿me entiendes? eso no tiene una medición más es más trasladar lo cualitativo a lo cuantitativo entonces pues imagínate entonces miren ahí sí es el tema con eso hay opciones osquitas les está dando una opción de excel y cada cuánto tienes que revisar que estás mejorando cada 3 meses entonces si tú hoy vas a poner en tu ¿cómo lo mides? tú pones tema o área inteligencia financiera prospección todo, todo lo pones en esta línea así haces una racha así y pones ¿en cuánto estoy? hoy pues ponle que como tú eres malo llamando estás en prospección 2 que si tú eres malo y tienes una relación tremendamente mala con tu papá vas a poner 2 y después enfrente vas a poner ¿en cuánto quieres estar? pues ponle que no, la relación con mi papá la quiero llevar a 5 estos próximos 3 meses después pones ¿qué vas a hacer? entonces invitar a comer invitar a cine saludarlo preguntarle cómo está tú escribirle después de poner ¿qué es lo que vas a hacer? vas a poner los obstáculos entonces pues si tienes una relación mala pues pones que cada vez que me deje enleído porque a mí me pasa eso con mi papá yo le escribo papi te amo y él me devuelve un mensaje así o a veces ni me responde pero entonces tú tienes que saber que eso es un obstáculo que va a pasar asociado a esa meta y que tú tienes que enfocar en superarlo para que tu relación con tu viejo mejore o con tu vieja o con tu pareja o con tu expareja después que seas separado y tengas una relación mala con la mamá o el papá de tu hijo algo así y pues tú mi recomendación es que mejores esa relación y pongas metas para eso porque tu hija se merece que tú tengas bueno no sé como sea el tema pero tú tienes que estarte midiendo y entonces cuando llegas ahí al final pones después de los obstáculos qué acciones puntuales vas a hacer para que esos obstáculos no sean verdad entonces por ejemplo hacer ejercicio dos veces a la semana martes y jueves entonces tú ya sabes que para poder se cumpla esa meta tú tienes que llevar a cabo esa acción puntual pequeña y bueno el tema es que ahorita te voy a hablar del bambú japonés para que sepas cada tres meses revisa y cuándo deberías tener resultados en eso mira yo llevo mejorando esa relación con mi papá tres años y ya se están dando los frutos y aunque no es la mejor de las mejores cuando yo arranqué se veía como ese arbolito que está ahí y eso y eso es un tema se llama el bambú japonés ese bambú que tú ves ahí ese bambú que tú estás viendo ahí durante siete años siete años echa raíces y echa raíces y para abajo y para abajo y para abajo y los que tienen esos bambús pues echan agua y agua y el árbol no crece y no crece y no crece y no crece pues cualquier granjero suelta y tira la toalla y se rinde pero lo que pasa es que ese bambú a los siete años cuando ya tiene las raíces bien forjadas sube hasta treinta metros en seis semanas y pues bueno eso es lo que te va a pasar a ti en tu inteligencia financiera yo tenía un desastre de finanzas y hoy en día tengo inversiones y me sobra plata al mes yo tenía una mala relación con mis parejas y ahora tengo una tremenda tremenda relación yo tenía una tremenda mala relación con mi papá familia con mi papá sobre todo hoy en día mejoraba un montón con mi hermano era tremendamente difícil y hoy en día estamos repanas bueno no repanas pero está mejorando mucho la relación y así dentro de poco ese bambú esas raíces que yo estoy echando en todos los aspectos de mi vida y de mis negocios van a empezar a crecer exponencialmente y eso es lo que te va a pasar a ti pero ¿cuántos años dije que se demoraba ese bambú forjando sus raíces? siete años no esperes querido amigo mío o querida amiga mía que de la noche a la mañana van a mejorar las cosas en tu vida eso va a ser un proceso poderosísimo poderosísimo al que tú vas a empezar a a a entrar en tu vida un proceso poderoso al que vas a hacer y tienes que tener razones supremamente poderosas para no rendirte porque rendirte es muy fácil pero bueno yo entendí que acá hay dos cosas que se pagan dos dolores que tú puedes vivir en tu vida y un dolor se llama el dolor de la disciplina que para mí el dolor de la disciplina es el más suavecito porque el dolor del arrepentimiento por no haber sido disciplinado ese sí que es duro ese dolor que vas a tener que aguantar por no mejorar como persona por no crecer por no ir más allá en los próximos años de tu vida te va a costar en los próximos años por no cuidarte en tu salud y que empieces a tomarte una cantidad de pastillas para poder estar bien bueno te vas a arrepentir en los próximos años que tú estés endeudado hasta la cabeza por no tomar decisiones financieras hoy va a dolerte en cambio si tú tomas la disciplina y haces el presupuesto y lo cumples y además haces las cosas como son en cuanto a tus finanzas pues vas a mejorar y así sucesivamente tú tienes que darte cuenta que todas las áreas de tu vida van a empezar a mejorarte a pocos que vas a echar raíces para volverte una tremenda tremenda persona y con eso poder influenciar la mayor cantidad de vidas de personas porque bueno la gente me dice tían y usted porque es un empleado tan raro o sea usted trabaja los domingos a las 9 de la noche y yo pues sí viejo hoy fueron aproximadamente 80 personas que que cambiaron su vida y que probablemente ojalá arranquen a planear su vida con todos los aspectos ojalá sean personas que transformen su vida desde esta charla y pues yo donde sea que esté ya saben ustedes que así sea empleado o sea no sea empleado mi visión de vida es cambiar la vida de millones de personas a través de mí y todo lo que yo les acabo de decir lo he aplicado durante mi vida y lo seguiré aplicando porque entendí que la felicidad se basa en el progreso y que si yo cada mes cada día soy una mejor persona cada vez voy a ser más feliz y como dijo César Ramírez el sábado en Bogotá acá nosotros vinimos al mundo a aprender a ser felices y para mí el progreso es parte importantísima de esa felicidad que vamos a lograr como seres humanos entonces mi gente linda siendo las 10 y 3 de la noche les agradezco por su tiempo los felicito por haber estado acá ya les pongo mi celular para que los que necesiten la información y todo lo que hablamos así me escriban y pues no prometo responderles muy rápido pero prometo que en esta semana en el transcurso les respondo y pues bueno mil mil gracias por su tiempo bendiciones y a planear esa agenda a planear esas estadísticas y mejoren todos los meses en cada una de las áreas de su vida entonces vamos vamos con todo vamos a cambiar vidas vamos a cambiar nuestra vida y bueno que todo empiece por pequeños pasos como el bambú para que en los próximos 7 años tengamos resultados alrededor de nuestra vida en todas nuestras áreas bien bien gigantescos de nuevo les doy las gracias mi gente linda descansen y bueno nos estamos viendo en estos días y para la gente de Bogotá nos vemos el martes a las 9 de la mañana en la oficina de Santa Bárbara los quiero mucho y bueno